bueno pues para esta carta quería buscar la música de la banda sonora de los pájaros pero no era muy adecuada porque por lo visto tenía poquita música tenía la discografía más corta que el hijo de la pantoja eran muy cortitos muy poquitos temas entonces elegido paquirín elegido este tema no es de paquirín in the house in a heartbeat de john murphy y es el tema central de 28 días después porque eso es lo que pasa cuando hacemos cositas malas que pueden pasar 28 días después y lo pagamos lo pagamos muy duro vamos allá esta semana leí que un señor había sido detenido en el aeropuerto john f kennedy por un delito de tráfico ilegal hasta aquí todo normal lo extraño viene cuando ves las imágenes de la mercancía que traficaba traía 35 pinzones que no eran unos hermanos que eran marineros debajo de la ropa pegados a su cuerpo los había metido en rulos para el pelo cubierto de rejillas se los había pegado en los tobillos y alrededor de la barriga el tipo los traía de guyana y su destino era nueva york donde los expondría en competiciones de canto después nos extrañamos las cotorras u otras especies invasivas que nos invaden o salta una pandemia por culpa de una zoonosis el tráfico de especies que no es nada nuevo nos pone en peligro a todos pero si la guyana nueva york y estos 35 pinzones te parecen poco importante porque nos pilla lejos te hablaré de lo que pasó esta semana en nuestro país interceptan 161 aves silvestres vivas en unas maletas en el aeropuerto de valencia venían de la habana cuba y la persona se negó a declarar para que las traía y por supuesto no tenía ningún papel que acreditara la importación los animales habían ido dentro de maletas que iban en la bodega del avión sin cumplir las medidas legales de higiene y protección para transportar animales como diría frank cuesta sin demanda no hay negocio pero mucho me temo que la demanda va a ser difícil de corregir el ser humano disfruta del coleccionismo de seres vivos desde que tenemos conocimiento de nuestra propia historia lo único que nos queda es seguir divulgando concienciando a la espera de unas leyes que difícilmente amparen a las especies incluida la nuestra no